Hola hermanos, es un placer poder saludarles, compartir algo de mi experiencia como español, como cristiano evangélico y también como pastor. Deciros que yo vengo de un contexto católico romano, de una familia creyente, educado en un colegio religioso y viví la época del post-franquismo, el final de la dictadura franquista. Podríamos decir que España fue un tiempo muy religiosa, muy católico-romana, muy practicante, donde se daba por hecho que español y creyente católico iban unidos. A raíz de mi conversión yo pude vivir lo que era el rechazo religioso, la incomprensión de que uno pudiera abandonar lo que se supone que todo español y más criado en una familia, en un colegio católico, debía suponerse. Con el paso de los años he constatado que la sociedad española ha pasado de ese contexto religioso a lo que es el humanismo, el materialismo, el libre pensamiento, y podemos decir que es una sociedad que se va secularizando y perdiendo todo lo que es la necesidad espiritual. ¿Qué ocurre? Que si han dejado el catolicismo y lo que abrazan ahora es el materialismo, como digo, el humanismo, el libertinaje en cierta manera. Así que cuando nosotros presentamos el evangelio cristiano, ellos no le encuentran ya sentido. Ellos piensan que si han dejado el trasfondo católico, ¿cómo van a volver ahora a otro de nuevo cristiano? Bueno, mi recomendación es que la mejor manera de presentar el evangelio en España es por el testimonio personal. Que nuestro entorno comprueben de que lo que predicamos de nuevo de Jesucristo y del evangelio es real, porque ven nuestras vidas transformadas y porque ven que la mano de Dios está actuando. Así que ganamos las almas, diríamos que pescamos uno a uno. Y por supuesto que animo a todos los hermanos misioneros a que España es un país de misión. No se engañen pensando que hay muchas iglesias y mucho aspecto externo cuando llegan ciertas fiestas religiosas. España está muy necesitada y muy hambrienta del verdadero evangelio y de encontrar de nuevo el alimento del espíritu. Les animo a venir, pero a que vengan para un campo de la paciencia. Que no se desanimen si en los primeros años no se ven frutos o un fruto muy pequeño. A lo mejor pueden ver frutos de creyentes hispanoamericanos que han venido por motivo de la inmigración y se unen a las iglesias o forman sus propias iglesias. Pero que vengan liberados de una presión de obtener frutos en poco tiempo. Vengan a trabajar, vengan a invertir su vida, vengan a tener compañerismo con la iglesia en España y sepan por supuesto que su trabajo y su siembra jamás será en vano. Que aunque no puedan cosechar su trabajo, lo que aquí hagan tiene su trascendencia y tendrá su premio en el reino de Dios. Así que, hermanos, un abrazo muy fuerte y espero conoceros y saludaros y compartir juntos en esta tierra hermosa lo que es la siembra del glorioso evangelio de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga.